Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, soy Spinner27 y aquí estamos con otro capítulo de Quiero Ser Camionero, capítulo 6 y si recordáis, vamos desde París a Ámsterdam y lo que estamos entregando, enviando o transportando es café enlatado congelado, ¿vale? El capítulo anterior fue un pelín corto, pero bueno, este va a ser un poco más normal ya Vamos a seguir, vamos a colocarnos Vamos a seguir con nuestra ruta Arrancamos el camioncita Bueno, no voy a echar gaso ir todavía Un día guapo Y nos quedan 467 kilómetros para llegar al destino, que no está nada mal Así que, vamos para allá No sé cuánto peso llevamos, pero le está costando, ¿eh? 21 toneladas Un camión le cuesta, sí señor Pelotilla Bueno, pues aquí estamos, sexto capítulo, chicos Y ya tenemos 30.000 euros en las arcas de YouTube Logistics Y bueno, pues poco a poco vamos, o sea, haciéndonos un nombre yo creo Camioncito automático Va, buen camión, nos ponemos aquí el control de velocidad Ya sabéis, a 80 Para no tener sobresaltos Ya sabéis que el motivo de este O sea, la intención de esto es No cometer infracciones Es no tener Bueno, en fin, lo que haríamos si fuéramos camioneros, ¿no? Vamos a meter en Rains Bien, dirección Link Bueno, vamos bien, vamos bien Nada, como sabéis ahora Pues hago mucho directo Y bueno, pues Lo hago mucho en Twitch Sabéis que tengo canal de Twitch Es que lo tuve un tiempo abandonado Pero bueno, realmente ahora sí que hago bastantes directos Todas las semanas hago 3 o 4, la verdad Estoy sorprendido porque hago el directo de los jueves De arma Porque bueno, ahora hacemos misiones Hago el directo de los domingos De arma también Que hacemos la misión oficial Y luego los sábados Prácticamente todos los sábados hago directo Es muy raro que no lo haga Esta semana que viene ahora Hoy es domingo Esta semana que viene ahora Es decir, mañana, lunes En principio Voy a hacer directo En principio no Voy a hacer directo La Liga Nacional de Escuderías Empiezo mi carrera Empiezo yo la primera carrera que hago Vamos Y bueno Pues Va a haber directo el lunes Va a haber directo el jueves Va a haber directo el domingo Eso seguro Luego Bueno, ya pues Algo lo que puede salir siempre Eso es bajo la manga El viernes es posible que se haga directo El sábado Es fácil que haga ya directo también Bueno, son tus sillas Cosillas Entonces, bueno Pues poco a poco Se va Va subiendo La gente En Twitch Ya tengo 44 suscriptores Hace dos semanas tenía 31 Quiero decir En Twitch estoy subiendo bastante A la gente le gusta Además En Twitch Prácticamente Los directos que hago Prácticamente son de arma O de O de Star Citizen O de Eurotrack Que también hago directos Hace tiempo que no hago alguno Igual un día Del fin del viernes Igual Si veo que tengo ganas Hago un directo de Eurotrack Con los compañeros Y bueno Pues Eso presta Son cosas que Que me gustan A la gente le gusta Y bueno Seguimos por Reyes O vamos a Bruselas Seguimos por aquí Tío 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 Nos vamos a un ritmo Perfecto El camión gasta poco No va forzado Vamos en lo verde Continuamente Temperatura del motor Bien Temperatura bien Gasolina bien Todo bien Todo bien Aquí me despisté Parecía una curva más abierta Pero no Se puede despistar No joder Son las 8 menos 20 de la tarde No veis el gasolina Todavía no me hace falta Ventaja de ser automático el camión Bueno pues como no llevo mucho peso La ventaja es que siempre va a ir buscando entre comillas La opción mejor de consumo Esa es la mejor opción Uy que nos pasamos Se ponemos en 80 Que vamos bien Vaya un peaje El telepeaje Bueno cualquiera de estos dos 57 euros de peaje Joder es que Todo el puto dinero Todo el día Soltando pasta Todo el tiempo De soltar pasta Sin parar No se cuanto me pagaban Por esto No me lo ponen Pero bueno Sea lo que sea Es dinero Como si que Seguimos en dirección Bruselas Y vieja Vamos en 80 Y ahí vamos a quedar Vamos en la 12ava Ya veis Las revoluciones Muy poquito A mini pocas revoluciones La ciudad 80 Claro Lo estoy viendo en millas Que no me di cuenta Y lo puse mal Pero bueno No importa Puedo un poco más rápido Pero tampoco Realmente no me hace falta Vamos a encender las luces Bueno Encendemos las luces Y entramos en Francia Perdón Salimos de Francia Salimos de Francia No salimos de Francia Y entramos en Mélgica No ni no ni No ni no No ni no No ni no No ni Este sábado Este sábado Hicimos un directo Hice un directo De Star Citizen Me pillé la Kutzlas Bueno La La Kutzla de la Origin De la 325 Y fuimos 3 en la nave 4 Fuimos Dove Albert Corvo Corvo estuvo en la parte de atrás de la nave Sentado en tropas Albert estuvo En la torreta del tirador Que hay torreta Este Dove estuvo de copiloto Porque tengo asiento de copiloto Y yo de ahí piloto Y bueno Fuimos hasta Zelling Me parece No hasta Hiela O hasta Zelling No me acuerdo Zelling creo Me acuerdo ahora A coger A visitar Bueno En una zona que está ahí Un poco oculta Y tal Que es un laboratorio de drogas Y tal Bueno Bueno No llegamos porque nos mataron Pero tuvimos una lucha Tuvimos una lucha brutal Contra otra Kutlash A la que Matamos Y que nos mató Unimos a la vez Explotamos a la vez Pero Una sensación de De Star Trek O de Star Wars Espectacular Más de Star Trek en este caso Porque Star Trek es más de luchas de naves Y tal Pero Espectacular Chavales Luego el resto Para vosotros Es aburrido Porque Porque Si que es verdad Que fuimos Al planeta que fuimos Era de noche No podíamos orientarnos Tenemos que esperar Que se hiciera de día Entonces hubo mucha Mucha inactividad Pero Brutal Brutal La verdad es que fue una pasada Mirando cuánto tiempo Cómo estamos Cómo está la nave Otros Nada Por detrás Está fastidada Que no nos den por detrás Que no nos den por detrás Y tal Increíble Ojo de que amanece rojo Aquí Qué guapo Qué atalucero Qué guapo Bueno Estamos a 225 kilómetros Del objetivo Del destino Vamos bien Tengo luces encendidas Estas son las ranas Coño Me parezco tonto Si es que Me parezco tonto Me parecía a mí Bueno Seguimos Un día Una noche Va a quedar Una noche guapa Son las Uno y media Según esto Llegaremos Hacia las Once y media Por ahí Aprox Scania Me gusta mucho Perdón Volvo Me gusta mucho Volvo También Scania Pero es que Como os dije Muchas veces Me gustan mucho Todos los camiones En general Me han sacado Un DLC nuevo Pero no es España Que deberían sacar O sea Qué coño Esperan O sea Que esperan Vale No me tengo que pasar Para acá Sí Sí Efectivamente Seguimos en dirección A Amsterdam Bueno Claro Vamos a Amsterdam Es lógico Solo estamos a 160 kilómetros Solo estamos a 160 kilómetros de Amsterdam Nada más Visibilidad Visibilidad perfecta Tráfico tranquilo Carretera buena Seca Esto es una gozada Esto es una gozada Esto es una gozada Según me salvo entrego A las 0 y 22 horas Del miércoles Estamos en martes de mañana ¿Qué pasa? Que te rebajas tanto Banda rita Que no veo nada No veo la bandera Banda de Irlanda Claro Banda de Irlanda Claro Nos vecemos Pa' este carril Siempre lo diré Este Este Intermedente Es una mierda Sé que siempre lo digo Pero realmente Joder Es muy aburrido Su vida nos mató Es que claro Llevamos mucho peso Para el camión Que es Tengo poco Poco motor 21 toneladas Para este motor Es mucho Entonces una que hay una cuesta Un poco así Y pues Sufre mucho ¿Entendéis? Entonces bueno Pues Es complicado Que guapo Que guapo Toma eh Que guapo Que guapo Todo Yo estoy preparado Para llevar cargas De alto peso Lo que pasa Lo que pasa Que estamos en Rotterdam Lo que pasa Que hago el camión Con el camión Que tengo No puedo Porque no tira Ni pedos ¿Entendéis? Descubierta Rotterdam Vamos a meter en esto Que esto Centrum Baja un poco Cargo rápido Bueno pues Salimos de Rotterdam Nos vamos de Rotterdam Estamos en un tunelcito Qué guapo Ha estado esto Qué guapo Ha estado esto No sube No sube Le cuesta Me cuesta subir Porque es Mucho motor Muy poco motor Para tanto peso ¿Veis? Ahora que Hay un repechín Esto cuando Como caiga una iluminación Va a dar la risa Hostia 95 Claro Madre mía Madre mía Voy a avisar Porque estoy super lento Un avión pasando por ahí Me ha ido pasando por ahí detrás Claro Ahora que es cuesta abajo Sin problema Pero cuando es cuesta arriba Colegas El camión le cuesta El camión le cuesta Bueno pues seguimos Se ve densidad aquí Se ve movimiento Aquí se ve movimiento Aquí se ve movimiento 20 kilómetros 20 kilómetros Que se dice pronto Y se hacen más rápido todavía Ya estamos entrando Vamos para acá Descubierta Amsterdam Y aquí hay radar Se me acaban de decir 100 What? Vale Nos metemos por esta A la derecha Nos metemos por esta A la derecha Y No sé Como es de ancha La veo muy estrecha Para girar Bueno Más o menos giramos bien Sí Daft Concepcionario Daft Sé que sé Que me tengo que meter aquí Para me voy a meter Voy al concesionario Daft Para descubrirlo En Amsterdam Aquí doy la vuelta Que me voy a meter aquí Que me favored Que me vino a meter y ya vamos a entregar chicos espera que esta es fácil perfecta desenganchando perfecta me pagan 15 mil no es mucho pero está bien y podemos aumentar mercancías peligrosas carga de alto valor estas dos que son las que más nos dan las mejoras para mal nada llantas para las luces de arriba nada que queramos gastarnos de momento bueno pues aquí lo vamos a dejar chicos bueno no vamos a ir a descansar vamos a ir al taller que lo tenemos aquí al lado ahí dormimos nos acostamos allí ya tenemos para descansar ya tenemos 42 mil euros vamos a ir a descansar Bueno Echamos el freno a mano Aquí vamos a descansar Dormir tranquilamente Apaga las luces Y nada chicos Pues un capítulo más que se ha acabado Cuando empezamos el séptimo Pues ya empezaremos desde aquí Miraremos a ver que mercancías tenemos por ahí Y ya directamente iremos a cargar y la entregaremos Vamos a empezar ya a cambiar un poco el tema O sea, vamos a hacerlo igual Solo que esta vez como veíais antes Recogimos la carga, avanzamos un poco Y luego así Bueno, pues ahora ya empezamos Entregamos la carga Cogimos la carga La entregamos Y paramos a descansar Mañana nos levantamos Supuestamente Mañana nos levantamos Cogemos una nueva carga Si nos da tiempo la entregamos ese día Si no, descansamos Y así Sucesivamente ¿Vale? Habrá días que será como antes De que paramos a la mitad Y otros pues que entreguemos Nada más chicos Espero que os hubiera gustado Ya sabéis lo que siempre os digo Si os gustó le dais un like Si no os gustó le dais un dislike Me decís en qué podemos mejorar E intentaremos mejorar para los siguientes vídeos ¿Vale? Recordaos que si os gusta lo que veis Si os suscribéis Pues al lado del suscribirse hay una campanilla Que si la pulsáis Cuando haga un directo o suba un vídeo Pues os avisará También os digo que Por lo general Ahora mismo Lo que hago Los directos que hago Los hago en Twitch Prácticamente todos 100% Los estoy haciendo en Twitch Eso no significa que no haga en Youtube ¿Vale? Hace tiempo que no los hago en Youtube Pero bueno No por nada Simplemente los hago en Twitch Porque así los tengo en los dos sitios Lo hago en Twitch Lo veo en la gente Y luego lo puedo exportar a Youtube De la otra manera Pues también se puede hacer Pero no me gusta mucho Entonces Simplemente es eso ¿Vale? Si me seguís en Twitch Tengo abajo en la descripción Mi canal de Twitch www.twitchtv.com Barra Spillner Me parece que es Lo tenéis abajo No lo sé No lo recuerdo Y nada más Espero que os guste Lo que visteis Y aquí os dejo Muchas gracias por todo Un saludo Adiós